Sí. 5 de la tarde, como es ahora, Hora de Perú, Ciencia y Tecnología. Este sábado 27 de noviembre tenemos el gran gusto de tener como invitada especial a la ingeniero Libis del Carmen Valdés en el programa La Transformación Digital en el Sector de Educación. La ingeniera Libis es doctor en ciencia tecnológica e innovación con estudios de maestrías de ingeniería electrónica, mágister de innovación educativa, mágister en gestión en la creación intelectual y mágister en educación superior e-learning, especialista de sistemas de telecomunicaciones y en procesos de e-learning. También docente universitaria e investigadora en el área de sistemas de comunicaciones electrónicas desde hace ocho años, decana de la Facultad de Ciencia y Ingeniería de la Fundación Universitaria San Antonio de Arevalo, Unitecnar, donde también se ha desempeñado como directora del Centro de Relaciones Nacionales e Internacionales. En Unitecnar ha ejecutado el diseño de la primera especialización tecnológica en el país a nivel de educación superior, después ha trabajado en el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para programas de ingeniería electrónica, y ahora se afine, se está certificada como para amigo de Europa AC para programas de ingeniería, en fin, tiene un CV que me demoraría varios días en seguir diciéndola, felicito, tiene un CV extraordinario. Y bueno, vamos a la bienvenida al programa, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y yo estoy un poquito mal de la voz. Yo quisiera saber, con las nuevas tecnologías disruptivas, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, y todo lo que está viniendo, se nos está viniendo todas las tecnologías al mismo tiempo, como puede usted apoyar, porque veo que su experiencia en STEM también es bastante larga, como las nuevas tecnologías disruptivas podrían apoyar a la educación del país, investigación, que los niños comiencen a investigar en las escuelas primarias, que comiencen a innovar, incluso a la programación desde la escuela primaria, secundaria, yo creo que tenemos que romper una serie de estratos que hay en América Latina, en el sentido de una educación bastante tradicional, de romper todos los cánones, y estoy segura que usted va a responder esta pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Y a qué área, o sea, a qué educación debiéramos ir? Muy buenas a todos, yo primero que todo saludarlos y darle las gracias por esta grandiosa oportunidad, darle las gracias a Ricardo, que me invitó muy amablemente, yo ya he tenido la oportunidad de estar aquí en el primer semestre de este año, porque bueno, y yo creo que debemos perder menos tiempo leyendo CB Lab y leyendo hojas de vida y más trabajando y viendo qué vamos a hacer para que todo ese conocimiento que la vida nos ha dado la oportunidad de tener, poder devolverlo a la sociedad, porque en fin es eso, o sea, el fin no es que nos llenemos de títulos y nos llenemos de cosas, sino que mirar cómo, como ciudadanos del mundo, nosotros vamos a poder transferir ese conocimiento y hacerlo como aprendizaje significativo. Yo le doy las gracias, especialmente a Ricardo, y bueno, que sea la oportunidad para recordar a ese gran amigo, que fue quien me hizo el contacto con Universal TV Digital, Carlos, que en paz de canse es un amigo que llevo en el alma, y que yo sé que todos recordaremos y recordamos mucho. Él fue, estuvo en ese programa hasta hace mucho tiempo. Sí, Carlos, Carlos es una persona con nosotros, nos conocimos en la ACSEI, yo soy vicepresidenta del Consorcio Internacional Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería, y ahí nos conocimos, teníamos proyectos, como ustedes no se lo imaginan, hoy no está, pero yo sé que Carlos me sigue iluminando desde el cielo, así que que sea el momento para recordarlo, y para que todo el mundo, todo el que vea este programa, sepa que nunca debe olvidar a una persona como él. Bueno, el hecho que usted ha dado en el punto, nos encontramos frente a una era, a una revolución que llamamos Revolución 4RI, la Cuarta Revolución Industrial, nosotros venimos de revolución en revolución, y la transformación digital siempre ha estado, es decir, nosotros venimos desde cuando, precisamente desde cuando se dan ese cambio de lo analógico a digital, y que comenzamos en ese boom, a ser transformados en una transformación constante, que obviamente por la pandemia se dinamizó mucho más, se hizo mucho más, se acentuó mucho más, pero que siempre ha estado, solo que el momento histórico nos ha obligado a darnos cuenta de que teníamos que acelerar a paso agigantado, porque se convirtió en una necesidad. Eso también ha abierto unos tremendos abismos entre las clases, desveló, de alguna manera abrió la puerta a que nos diéramos cuenta de las tremendas desigualdades que tenemos en toda Latinoamérica, y eso creo que es un timbre, un campanazo de urgencia, porque hoy, casi dos años después de la pandemia, hay mucho, no sé cómo está la cosa en Perú, pero he visto cómo ha sido en Latinoamérica en general, y aún cuando pudimos pasar gloriosos, victoriosos, porque aquí estamos vivos, y en la lucha, queda un sinsabor, queda un sinsabor de los más grandes, y creo que este año es una de las peticiones que todos tenemos que hacerle al niño Dios, y es que ojalá el futuro sea más amable con esos niños, con esas personas que son menos favorecidas, que en algunos lugares de Latinoamérica perdieron dos años de estudio, porque es así, esa es la realidad, hay lugares en Latinoamérica en donde se perdieron dos años de estudio, porque los niños no tenían cómo conectarse a un computador, porque los niños no tenían cómo conectarse a un celular, porque no tenían medios, porque no tenían herramientas, y bueno, yo sé que ustedes conocen el caso de Colombia, adicionalmente a eso se abrieron puertas para comenzar a trabajar en proyectos que pudiéramos, a través de los cuales pudiéramos solventar esa brecha gigantesca de tecnología entre lo urbano y lo rural, y llegó la corrupción, y entonces es una historia larga que tenemos que contar, pero que se resume en que hoy hay un robo gigante, y la corrupción entonces le quitó la oportunidad a los niños en el sector rural de tener cómo conectarse, eso es totalmente inaceptable, totalmente inaceptable, entonces cuando ya vimos la necesidad, cuando conseguimos los recursos, entonces viene la corrupción, una corrupción que tenemos hoy, yo pongo el ejemplo de mi país, mi país al que admiro, quiero, y trabajaré por él toda la vida, pero cosas que no se pueden tapar, porque también hace parte, se ha convertido en un hábito interno, y para que haya tecnología avanzada, para que las tecnologías converjan, para que tengamos recursos, para impulsar esa área, cuya brecha según el Banco Interamericano de Desarrollo, asciende más o menos a 30, 70, la brecha entre hombres y mujeres, entre las minorías, entre pobres y ricos, entre comillas, es una brecha que cada día aumenta, es una brecha que definitivamente es urgente cerrarla, y que como usted lo dice, las estrategias yo creo que están dadas, hay muchísimas estrategias, y yo creo que precisamente estos programas, estos eventos, estos escenarios, que en este caso abre Universidad TV Digital, son propicios para divulgar, y para socializar, y para de pronto pellizcar un poquito, a la sociedad y decirle, miren, estamos en un momento histórico, esta pandemia nos cogió sin avisar, pero la próxima no nos puede coger igual, y sabemos que definitivamente no estábamos preparados para esta, pero sería inaceptable que la próxima nos cogiera con las mismas debilidades, yo creo que hoy tenemos una experiencia, hoy desde las universidades y en general, desde las organizaciones, la transformación digital y la cuarta revolución industrial, creo que llegó en un momento propicio, ya o en otros países del norte, y del otro continente, ya están hablando inclusive de quinta y sexta, ya no de la cuarta revolución industrial, pero las organizaciones como organismos vivos, tienen que hablar de transformación digital, desde lo implicable, desde lo fundamental, y no solo es mencionar la transformación digital de los negocios, sino que ineludiblemente debemos involucrarnos todos, porque como empleados o como consumidores, también vamos a vernos impactos, definitivamente no somos totalmente conscientes, somos miles de personas los que utilizamos las tecnologías digitales de manera constante, y así vamos nosotros dejando indicios sobre nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras necesidades en esos sitios web, nosotros a través de la web estamos contactados con empresas, preguntando algo, haciendo investigaciones, haciendo consultas, solicitando productos, solicitando servicios que nosotros podíamos adquirir, y cada vez que nosotros hacemos esas consultas y utilizamos esos servicios, estamos dejando huellas, y eso nos hace servidores de una red global que día a día nos va marcando, y que obviamente la educación no es ajena a toda esta explosión de información y de conocimiento. Sí, muchas gracias, me da mucha pena lo que comparte con nosotros, yo creo que es un problema que también está pasando en el resto de toda la América Latina, el hecho de la corrupción contra los niños es inexplicable, y si le hablé de las nuevas tecnologías, y no de los problemas que tenemos hoy en día, es porque la brecha digital con los países ricos se está haciendo cada vez más enorme, si tenemos que empujarnos a entrar a las nuevas tecnologías disruptivas, y yo creo que lo estamos haciendo poco a poco. Muchas gracias, y te paso Alberto, gracias. Bueno, bueno, soy Alberto Cáceres, también acá miembro del panel de Universal TV. Me olvidé. Muchas gracias, muchas gracias Liris por estar acá entre nosotros. Yo creo que en Colombia, Perú, la semana pasada hemos estado con un congreso con instituciones de Ecuador, tenemos una problemática similar, nuestras raíces son comunes, yo creo que en ese sentido, viendo lo que usted está haciendo también en Colombia, yo le haría una pregunta, yo creo que los problemas que tenemos comunes, la falta de acceso a recursos, al menos acá en el Perú, casi la mitad de los jóvenes estudiantes no tienen acceso a internet, no pueden gozar de esta modernidad, entonces a veces uno dice, estamos en virtual, pero virtual para solo una parte de ese estudiantado, ¿cuál sería para usted lo prioritario? ¿Qué cosas es lo que, por dónde deberíamos atacar ese problema, ese monstruo de la desigualdad? Bueno, yo creo que, bueno, estamos hablando de la desigualdad precisamente en esa área, y es primero que todo entender, definitivamente, aunque no seamos conscientes, totalmente conscientes, de nuevo, somos millones de personas, y solamente basta con salir un rato a caminar, y darse cuenta que muchos de nosotros, creo que la mayoría, tenemos hábitos digitalizados, y ese ritmo es desenfrenado, de hecho, yo no sé, pero creo que no hay una, no sé, hay una persona en el mundo que todavía no haya utilizado los productos en internet, o internet para adquirir productos, Sí, las hay. Sí, todavía hay mucha gente, todavía hay mucha gente que inclusive tiene la oportunidad de hacerlo, pero por un tema de desconfianza, o de sencillamente, parece mentira, pero en este momento todavía no saben utilizar. Aquí hay un programa en Colombia de gobierno en línea, que precisamente desde el plan de desarrollo del actual gobierno busca, que más personas utilicen los medios digitales, porque además de todo sabemos que eso ahorra tiempo, ahorra recursos humanos, etcétera. Pero nosotros solicitamos turnos médicos nuevos, tenemos una lista innumerable, interminable, de usos, de hábitos, que hoy son digitalizados. Quiere decir entonces que toda esa digitalización de la que hablamos modificaría la forma de trabajar, nuestra forma de trabajar, la forma de vida, y es lo que ha pasado, eso ha cambiado, yo hace rato que no hago una fila en un supermercado, o en una entidad para pagar unos impuestos, para pagar un recibo de luz. Entonces yo creo que debemos ser conscientes de eso, de que el mundo va hacia allá, de que la transformación digital también debe implicar cambiar sin perder la identidad, y que debemos aprovechar esas soluciones digitales que están disponibles hoy, y que ese es un proceso que atañe a todas las empresas, a todos los clientes de esas empresas, y a todas las personas que de alguna manera nos vemos involucrados en esas necesidades, o en esos espacios, en esas interacciones. Lo otro es que, bueno, la implementación de las tecnologías se va a convertir, si es que, bueno, yo hablo de futuro porque todavía veo el tema muy crudo, se va a convertir, se va a convertir en una necesidad, en una obligación, y un recurso mínimo para responder a la demanda, a las demandas que hoy nos requiere la sociedad, hoy y en el futuro. Y yo creo que el impacto generado por el COVID es incomparable. Yo creo que el COVID, como yo creo que todos lo debemos tener claro, rompió el futuro de la humanidad en un antes y un después. Esa necesidad de que tuviéramos que tomar medidas de distanciamiento, para desacelerar el tema de la propagación del virus. Bueno, eso nos llevó definitivamente a reconocer las herramientas de transformación digital como un factor clave en el avance del servicio educativo, sobre todo, la necesidad imperiosa de tener que cerrar las brechas. Y eso es una lucha que viene desde la década de los 90, y en toda Latinoamérica, por lo menos en Colombia, se han venido implementando políticas, programas desde los planes de desarrollo, proyectos desde todos los ministerios, que están orientados a promover la integración de las nuevas tecnologías en los diferentes campos sociales, económicos, socioeconómicos. Pero, caramba, no hemos llegado, no hemos llegado todavía, hay como hubo en alguna manera, en algún tiempo, programas como Compartel, la Agenda de Conectividad, yo recuerdo el Plan Vive Digital, entre otros, todas esas iniciativas unieron el esfuerzo de lo privado, de lo público, de los ministerios, del gobierno, del Estado, pero, caramba, de nuevo, hay que trabajar en temas de cobertura, y de cobertura desde una necesidad de que el gobierno se dé cuenta de que en realidad cobertura en internet y cobertura en todos estos beneficios, estas iniciativas, es también un beneficio para el gobierno. Yo creo que cuando lleguemos a tener esa claridad en la mente, que la sociedad del conocimiento sea una realidad menos teoría y más práctica, podamos tener en las manos la necesidad imperiosa de mirar hacia el norte y de mirar hacia Europa para que miremos las buenas prácticas que se están haciendo allá y lo que ellos han conseguido con esta cobertura digital, nosotros veremos que en realidad vamos a comenzar a mirar resultados que van a ser visibles, porque hoy, en medio de la necesidad del COVID, y que ojalá no venga otra pandemia como esta, no son mis deseos, pero yo creo que lo que estamos viendo nos dice que es muy probable que venga otra pandemia, y no lo digo yo, ahí están las comunicaciones de Cambridge y de Oxford, que indican que parece que cada 100 años se da una cosa de esta y que por los temas que tienen que ver con cambio climático es muy probable que se den, pero sin duda es importante que los gobiernos tengan esa claridad, tengan la claridad de lo que significa para el Estado y para un país que nosotros nos apropiemos y que nuestros niños y jóvenes se apropien de estas tecnologías. cuando haya esa claridad no de teoría sino en la práctica y que se vean los indicadores y que se vean las metas conseguibles y que se vea que esa necesidad de trabajar en temas de lógica, de lógica computacional y de lo que esto hace en las estructuras mentales de los jóvenes y de los niños, lo que los ayuda a su desarrollo cognitivo, se van a dar cuenta que no debería ser una simple iniciativa o un simple programa de un ministerio o del Estado, sino que debería ser una imperiosa necesidad. Es un estilo de vida, Rosita. Definitivamente. Sí, sí. Me parece fantástico todo lo que ha dicho y sobre todo que los niños en muchos países, también es el caso del Perú, que están perdiendo dos años de educación. Eso tiene un gran impacto económico en las familias, en las familias pobres sobre todo, porque esos niños no van a recuperar el tiempo y segundo, pienso de que muchos incluso de repente ya no estudiarán porque los padres no tendrán las posibilidades económicas de que sigan estudiando. O sea, el impacto económico-social que va a pasar en los próximos años debido a esta pérdida de dos años y que, como usted dice, los gobiernos no comprenden, no se interesan, no entiendo cómo no están dándole una prioridad a la educación, porque en Europa las dos prioridades más importantes en la post-pandemia y durante la pandemia es tanto la educación como la salud. Yo también veo el mundo está conectado, pero ¿cuántos estamos conectados en el mundo? 50% del mundo está conectado y 50% desconectado. O sea, esa es la realidad mundial también y que quizás se refleja más en nuestros países. Y las mujeres también somos la minoría en la mayor parte de, o sea, de las personas que hemos estudiado, de las personas como usted, que tiene un gran CV donde ha tenido todas estas oportunidades. Lamentablemente, no todas las mujeres tienen las oportunidades de estudiar, de trabajar y de ser dirigentes, de tener los altos mandos, de ser parte de los grupos de decisión. Mi pregunta es, he visto que usted trabaja mucho también en el área de dar oportunidades y visibilidad a la mujer que está construyendo una industria diversa e inclusiva. ¿Qué nos recomendaría para las niñas? Porque tenemos que empezar desde las niñas para convencerlas, que estudien tecnologías, que ir a ingeniería no es mandarlas a un lugar muy malo porque siempre piensan que realmente es muy difícil, que no pueden con ello. ¿Qué es lo que usted recomendaría y qué hacen en Colombia? Colombia tienen programas de promover la tecnología en las niñas, en las niñas de las escuelas, porque la universidad ya es muy tarde, ¿no? ¿Qué clase de programas tendrían ustedes o usted piensa que deberíamos hacer? Sí, son dos cositas, Rosa, y tú comenzabas diciendo algo que es bien interesante desde tu perspectiva desde Europa, ¿no? Que es una perspectiva mucho más abierta y mucho más aterrizada a lo que deberíamos hacer. Y es que yo, y todos pensamos, yo creo que todos vamos en esa misma línea, como resultado de las transformaciones que se debieron derivar de la crisis, se debió vislumbrar precisamente eso, para Colombia, para el mundo, para Perú, para todos, un horizonte de atención educativa que en estos momentos debiera estar basado en el fortalecimiento del rol de la tecnología, esa tecnología como motor de innovación en todos los niveles, que creo que es nuestra principal desventaja en Latinoamérica, al igual que en el ámbito de salud, tú lo mencionabas, aminorar de alguna manera, disminuir el impacto de la crisis que supone el diseño de nuevas y de mejores políticas públicas basadas en la evidencia real sobre la realidad, porque es que es importante que veamos la realidad, parece que hoy todo se fundamentara, o sea, uno lee los titulares y uno lee lo que están haciendo los gobiernos y parece que el fin único, el fin principal de la pandemia era la vacuna, es decir, conseguimos la vacuna, ya nos vacunamos, pues ya, pero ya no venía, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con todo lo que veníamos, con esa dinámica fugaz y extraordinaria en tecnología que veníamos? ¿qué pasó? ¿a qué hora se acabó esto? Sí, la pandemia está acabando, estamos como regresando ahí a una normalidad escondida, pero estamos regresando porque algún día teníamos que regresar, pero el fin no tenía por qué ser la vacuna, es decir, ya hoy, y no sé qué visión tengan en Europa, pero en Latinoamérica ya, bueno, y también tenemos que verlo como un tema positivo, porque es la realidad, ya hoy no hablamos de los muertos, hoy hablamos de los vacunados, eso también está bien, pero entonces lo importante hoy es estar vacunado, ya hoy lo importante no es que te contagies, lo importante no es porque estás vacunado, lo importante no es que se han desacelerado, esos cuidados se desaceleraron, porque teníamos que reactivar la economía, que es lo principal, la economía es lo principal, ahí de nuevo nos devolvemos a eso, a eso que parece ser tan inmaterial y tan humano, pero bueno, la recuperación del sector educativo, una vez que esta pandemia se supere al 100%, va a requerir, sin duda, porque estos dos años, tú lo dijiste, estos dos años los ministerios deben trabajarlos para tratar de recuperarlos, porque si no se van a venir a pique muchas metas de los ODS, que es otro punto bien importante, porque, y buscaremos luego lo que, ODS como el 5 y el 9, que van directamente ligados a temas de equidad, a temas de infraestructura, de innovación, que están directamente ligados con el futuro de lo que esta pandemia nos dejó, obviamente, el acompañamiento de los docentes, cierto, y de las escuelas, la puesta en marcha de las estrategias de las que hablaba Alberto ahorita, de la integración de las TIC a las estructuras curriculares, y en ese sentido, va directamente relacionado, todo lo tiene que ver con la apropiación de los recursos, y el uso racional, y transparente de los recursos, va a ser fundamental, de hecho, yo creo que el sector educativo, es quizá, uno de los, de los, de los sectores que más, se vio afectado por la pandemia, sin duda, y en el que también, se están dando algunos cambios, pero la idea es que ahora que el 100% de las instituciones educativas, de, de, de todos los, todos los niveles, regresen a esta nueva normalidad, deben verse cambios, o sea, no podemos regresar a lo que hacíamos en 2018, porque, en muchas escuelas, en muchos colegios, no se estaban haciendo las cosas bien, es decir, estábamos enseñando, estábamos enseñando, como en los 90, o en los 70, o en los 80, en el siglo XXI, la pandemia ayudó a que esto se acelerara un poquito, pero lo que estamos viendo, muchas personas que nos vemos involucradas en el sector educativo, es que vamos a regresar a lo de antes, y todo lo que hemos hecho, se va a acelerar, porque ya pasó la pandemia, pues entonces volvamos al tablero, volvamos a la tiza, volvamos a, a lo mismo, eso no debe pasar, alternativas, alternativas hay muchísimas, este, nosotros nos vemos obligados a, a mirar, a estar pues en medio de algunas circunstancias, que sabemos que hoy, pudiesen haberse dado antes, en ocasiones anteriores, sin necesidad de una pandemia, pero bueno, hoy nos vimos frente a eso, y es lo que hay, y con respecto, tú decías el segundo punto, es el tema de la mujer, sí, eso es una lucha, y yo creo Rosa, que las mujeres como usted, que sé que, Carlos me hablaba mucho de Rosa, sé que, tienen una, tienen una experiencia, envidiable, es un referente, yo que he hecho mis pinitos, y que sigo trabajando por eso, yo creo que tenemos un compromiso, que no, de que no nos podemos desprender, hemos podido llegar, a ser puntas de flecha, hemos podido llegar, a espacios, en donde muchas no han podido llegar, en Latinoamérica, más o menos, el promedio, como les decía al principio, las minorías, están 30 por ciento, 70, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en estudios hechos por la UNESCO, indican, que, más o menos, el promedio de mujeres, que entran, en los programas de ingeniería, ciencia y tecnología, en las universidades, es superior, a la gran mayoría, de las áreas, universitarias, es decir, aquí en Colombia, solamente nos ve una administración, es decir, tenemos, las ingenierías, como el segundo, la segunda área, en donde más entran estudiantes, en educación superior, y de manera proporcional, entran mujeres, es decir, la segunda, segunda, segunda carrera, en donde más entran mujeres, en donde más entran estudiantes, sin embargo, es el área, en donde menos mujeres, se gradúan, y menos estudiantes, se gradúan, uno, es porque, la programación neurolingüística, el PNL, nos ha ayudado, negativamente, a que, programemos a los, que desde niños, nos indiquen, las matemáticas, son difíciles, la física, es difícil, la lógica, es difícil, lo abstracto, es difícil, y nos programan, nos programan, están programando, están programando, a los niños y niñas, a entender, a pensar, o a creer, a creer, esa ideología, falsa, de que eso es complicado, de que es difícil, completamente de acuerdo, y cuando usted, comienza a programar, ya prácticamente, está marcando, a ese joven, a ese adolescente, a ese, a ese futuro, mayor de edad, a que cuando deba escoger, una carrera profesional, diga, es que a mí me dijeron, y de hecho, no nos damos cuenta, de que estamos programados, esa programación, obviamente, psicológicamente, no nos damos cuenta, pero nos programan, para entender, para creer mejor, para creer, que son áreas, reservadas, para los nerds, para las personas, que tienen, un coeficiente, mejor dicho, y que tienen capacidades especiales, lo que es verdaderamente falso, y mientras nosotros, los padres, cierto, sigamos, programando neurolingüísticamente, y como padres, y como sociedad, continuemos programando, a los niños así, esa, esa va a ser, una, una, tendencia, negativa, porque, lo que visualizamos, es que el futuro, es tecnológico, ¿listo? El futuro, es tecnológico, y hoy, 2021, ya noviembre, casi diciembre, de 2021, el número de estudiantes, y sobre todo, de mujeres, que están, graduándose, que están egresando, de las facultades de ingeniería, del mundo, porque no es un tema, de Latinoamérica, del mundo, es inferior, a las necesidades del mundo, es muy inferior, incluso Europa, incluso Europa, yo estuve hablando, la semana, los días anteriores, con, con José Luis Guerrero, Cusumano, que es un, un experto en ciencia, de datos, de Georgetown, y él, y él está haciendo ese trabajo, está trabajando, en unos proyectos, muy lindos, que tienen que ver, con habilidades blandas, que son las habilidades, que vamos a utilizar, en la cuarta revolución industrial, y la tecnología 5G, y todo eso, y, y esas eran las conclusiones, que sacábamos, de nuestras conversaciones, estamos en problemas, porque, el futuro es tecnológico, pero, hoy tenemos el problema, de que, siguen entrando, mujeres, a los programas de ingeniería, de ciencia y tecnología, pero, se gradúan muy pocas, y es porque, definitivamente, además de la programación, neurolingüística, de la que hablamos, también hay otros, otros problemas, y es que, la brecha, de la mujer, que, en medio de su, de desarrollo de su carrera, está embarazada, entonces, no se tiene que irse, a su casa, y, 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 y así hablamos, de los niveles de pobreza, es alarmante, muchas veces lo que ocurre, porque, debo decirles, que estuve en un espacio, hablando con madres, precisamente, en el desarrollo, de uno de estos proyectos, y le preguntábamos, a una mamá, eh, por qué, tomó la decisión, que había tomado, la invitamos, porque, queríamos escucharla, y, y miren esto, ella, ella, con tres hijos, tuvo la oportunidad, dos niñas, y un varón, ella tuvo la oportunidad, de poner a estudiar, solamente a uno, y decidió, que era el varón, que iba a estudiar, como si, nosotros le preguntábamos, por qué, porque es que, gran parte, de lo que ocurre hoy, con el tema, de las mujeres, en ingeniería, ciencia y tecnología, tiene que ver, con las mujeres, no con los hombres, sí, depende mucho, de los padres, mucho de los padres, y sobre todo, mucho de las madres, es decir, seguir comprándole, seguir comprándole, la cocina, la escobita, la muñeca, a la niña, y seguir, diciéndole, tú estás, tú tienes que dedicarte, a eso, tú tienes que ser mamá, tú tienes que dedicarte, a las labores de la casa, tú tienes que, seguir cocinando, cuando llegue, en tu trabajo, tienes que seguir atendiendo, porque la responsabilidad, como mamá, es tuya, porque la responsabilidad, del aseo de la casa, es tuya, es una equivocación, entonces, esos son, son, hábitos, históricos, que también hay que derrumbar, el apoyo, de los padres, en el hogar, no es apoyo, es una responsabilidad, y yo creo, que nosotras, Rosa, como madres, tenemos, que comenzar, a darnos cuenta, de que ahí, estamos fallando, y como padres, entender que, que las niñas, hoy, a diferencia, de lo que pasaba, hace años atrás, tenemos, ineludiblemente, que, trabajar, en esos imaginarios, negativos, porque hoy, el BID, dice otra cosa, el Banco Interamericano, de Desarrollo, hoy, la UNESCO, el PNUD, está diciendo, otra cosa, y dice, cuando las mujeres, estudian, y aún más, cuando las mujeres, se preparan, en campos, es, y, mejoran, los niveles, de su vida, mejora, su calidad, de vida, eso no lo dice, Libby, ni Rosa, eso lo dicen, estudios, completos, y eso quiere decir, que, mis, 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 mi ascendencia, cierto, los futuros, el futuro, desde mi familia, va a mejorar, porque si mi calidad, de vida, mejora hoy, entonces, los ingresos, de mis hijos, van a mejorar, también, va a mejorar, su nivel de vida, hacia el futuro, y la pobreza, va a disminuir, son estudios, económicos, muy positivos, y que mire, de dónde vienen, vienen desde la casa, vienen desde la casa, como, 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 integrante, orgullosa, del premio educativo, puedo hacer mucho, desde la universidad, puedo hacer mucho, desde mis programas, de mis proyectos, de vocación, vocaciones tecnológicas, pero también, es, tenemos que tener, la, 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 obligación, como padres, de comenzar, a cambiar imaginarios, desde el hogar. completamente, de acuerdo contigo, porque, se ha probado, que las empresas, que más rinden, son aquellas, que tienen, en sus, en los, en las masas, de decisión, a mujeres, se necesita, más mujeres, no solamente, profesionales, pero que entren, a los grupos, de decisión, de las empresas, del gobierno, estamos más ministras, más, más científicas, te felicito, adelante Alberto. Este, sí, creo que, el tema que menciona, Libis, es muy interesante, esto de que nosotros, estamos formando, en realidad, estamos formando gente, para ser empleados, estamos formando gente, que va a seguir, lo que hacen, los, entre comillas, países, más desarrollados, ¿no? Yo diría, que inclusive, no estamos haciendo, programas de formación, estamos haciendo, programas de formateo, estamos formateando, a los estudiantes, para lograr eso, pero te voy a contar, de una experiencia, que tenemos acá en Perú, que empezamos a desarrollar, todo un programa, para enseñarle, competencias digitales, a docentes, Rosita, también ha sido parte, de este, de este programa, y te voy a contar, algo muy interesante, el porcentaje, de mujeres, que participan, en nuestra comunidad, es del 70%, frente a un 30%, por ciento de varones, son profesores, o sea, mientras, en programas oficiales, tenemos esto, que no hay mucha oportunidad, cuando hacemos algo libre, porque ha sido gratuito, a nosotros, nadie nos ha dicho, hagan el programa, lo hemos hecho, por iniciativa, de un grupo, de profesionales, resulta, que las que más, están acudiendo, son las mujeres, ¿qué está pasando? cuando no están habiendo, suficientes oportunidades, para que las mujeres, se desarrollen, entonces, el sistema está mal, ¿no? Por otro lado, la semana pasada, hemos hecho, un congreso, con esta misma iniciativa, hemos conseguido, otros pares, en Ecuador, para poder desarrollar, un programa, ahora, Perú-Ecuador, y que esta, iniciativa de hacer, la hemos llamado, Club Docente Digital 3.0, se extienda, a otros países, y, oh sorpresa, parece esa cifra mágica, otra vez, 70% mujeres, y 30% varones, lo que se escribieron al congreso, ¿no? Entonces, este, caramba, tenemos que hacer, más de estos programas, así, este, no oficiales, porque en estos programas, vemos que la mujer, el que ve la oportunidad, ingresa, ingresa a prepararse, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Por qué crees ese fenómeno? Mientras que, oficialmente, parece que es al revés, 30% de mujeres participa, y más es un 70% de hombres, cuando hay un programa libre, un programa abierto, que puede favorecer a todos, cambia las cifras, se invierte, ¿a qué crees que se pueda deber? Sí, ahí hay muchas, muchas connotaciones, primero es mirar, qué ha pasado, con los programas, los programas del gobierno, post pandemia, es decir, antes de la pandemia, sucedía mucho, mucho, podía suceder, y podía suceder, sin ninguna explicación, pero hay que mirar, qué pasó con los programas, en general, post pandemia, como primero, como segundo, sí, sin duda alguna, hay un tema de calidad, que hay que revisar, ¿sí? La calidad de lo que está ofreciendo, el gobierno, lo público, frente a lo que se ofrece, a nivel, a nivel privado, listo, cuando ya el tema es de ONG, cuando se trata de un programa, que va directamente relacionado, con, con tecnologías, que impactan directamente, a un sector, porque, porque sé, sé que, ese 70% de mujeres, que ingresaron, fueron, fueron, motivadas por algo, hay que ver, qué las motivó, y yo tengo, la plena seguridad, que, que en gran medida, fue el contenido del programa, si nosotros vamos a, vamos a mirar, el contenido, de lo que ustedes ofrecían, versus lo que ofrecía, el, 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 el gobierno, hay que verlo, hay que ver, qué ofrecían ustedes, y qué ofrecían, porque yo tengo, la plena seguridad, de que eso también, eso también, impacta, muchas veces, los programas del gobierno, precisamente, y eso ha sido, tú lo mencionabas ahora, el tema de la formación, y del formateo, y de la repetitividad, y, y de, y de hacer, creer que lo digital, es el documento PDF, un error, entonces, cuando, cuando nosotros, nos, nos, nos confundimos, o tenemos el tipo de confusiones, pues los resultados, que vamos a obtener, no van a ser tan buenos, sin embargo, y yo insisto en esto, la tendencia, sigue siendo esa, es decir, entran muchas mujeres, o sea, las mujeres, si están entrando a la educación, a los programas de ciencia, tecnología, educación, si entran, y están entrando, casi, en un nivel de igualdad, con respecto a los hombres, a los programas de ciencia, tecnología, innovación, el problema es el egreso, cuando vamos a medir, cuántas de esas mujeres, que ingresaron, salieron, salieron graduadas, o egresadas, de los programas de ingeniería, tecnología, y ciencia, ahí nos llevamos la sorpresa, porque ahí, a pesar de que, entró el mismo porcentaje, o un porcentaje, de diferencia mínimo, con respecto a los hombres, no están egresando, y voy a, a pronto, a dedicarme unos minuticos, a algo que, de lo que tú mencionabas, al principio, y es que, indudablemente, sin duda, los programas informáticos, de alta calidad, que usan, inteligencia artificial, y que usan, tecnologías como machine learning, y que utilizan, no sé, van a ser mucho más eficientes, tanto para hombres, como mujeres, porque también, tenemos que dejar claro, las mujeres, que nosotros, no estamos, luchando, por algo que no nos merezcamos, es decir, no estamos pidiendo, nada regalado, la idea no es, que nos regalen nada, la idea no es, sino que sencillamente, hay espacios, que nos hemos ganado, cierto, porque tampoco se trata, de una lucha, constante, porque también, las luchas, cansan, es decir, yo tengo, yo, yo, las mujeres, debemos estar cansadas, de estar demostrando, que no tenemos que luchar, para demostrar, la historia, nos indica, que, que es suficiente, con lo que hemos hecho, para estar en el nivel, que hoy están los hombres, porque lo hemos demostrado, sin embargo, es importante, y no hablando ya, de hombres, ni de mujeres, porque yo creo que, lo que tenemos que hablar, es de equidad, cierto, eso es lo que estamos pidiendo, equidad, oportunidades, oportunidades, que cuando llegue, un hombre y una mujer, a un cargo, de ingeniería, que nos midan, por el mismo, con el mismo bastón, porque, créanme, he estado en espacios, en donde, se han lanzado, delante de mí, frases como, no, escojamos, escojamoslo a él, porque es que ella, en la hoja de vida, dice que está recién casada, tiene 27 años, está en edad, de maternidad, y ella, en cualquier momento, queda embarazada, y esos tres meses, o cuatro meses de licencia, es un problema, y entonces, mejor no, cojámoslo a él, por favor, que en pleno siglo XXI, estemos lanzando, esas frases, es una prueba, de iniquidad, absoluta, absoluta, ustedes fíjense, que lo que estamos pidiendo, es equidad, no estamos pidiendo, nada regalado, y con respecto, a lo que decía, Alberto, ahorita, sí, yo sí creo, que la calidad, de los programas, que el momento, histórico, que estamos viviendo, sí ha hecho, que las mujeres, que estaban en mucha, estaban mucho más atrás, y que todavía lo estamos, hoy, por lo que pasó, estemos más interesadas, en desarrollarnos, en desarrollar, esas competencias, y esas habilidades, que en tecnología, que muy posiblemente, no teníamos, esa sin duda, es una necesidad, venimos de una pandemia, que nos obligó, a estar encerrados, mucho tiempo, en donde la mayoría, de las cosas, se tenían que hacer, por medios virtuales, y en donde las mujeres, definitivamente, teníamos menos posibilidades, de operacionalizar, y de operar, herramientas tecnológicas, porque, para muchos, eran desconocidas, y para otras, esa programación, neurolingüística, que nos, nos manda para la cocina, nos ha hecho, que, hayamos, sin sentido, desinterés, por esa área de estudio, pero luego de la pandemia, cuando nos hemos visto, en desventaja, es muy lógico, que hoy, que estemos supremamente, interesadas, por ese tipo de estudio, y por prepararnos, para eso, entonces, no tiene nada de raro, que hoy, sea, obviamente, el mayor número de mujeres, de personas mujeres, las que estén interesadas, por eso, y en general, déjenme decirles, que era algo, que les comencé a decir, y que tiene que ver, con que, tradicionalmente, si nosotros, hacemos programas, que sean, de interés, por ejecutar ejercicios, interactivos, explicando procedimientos, explicando ideas, explicando cosas, que, capacitaciones, en las que se intervengan, las imágenes, el sonido, los videojuegos, las simulaciones, más que hipertest, muy probablemente, van a ser programas, mucho más atractivos, para las, para las personas. Solo para complementar, ya esa es parte, de las conclusiones, que te voy a comentar, como empezamos, esta comunidad, en forma voluntariada, o sea, nosotros empezamos a enseñar, y después dijimos, bueno, quienes quieren, también, compartir lo que saben, la mayoría, que dio un paso adelante, eran mujeres, o sea, nos demostraron, que eran más agradecidas, con lo que habían recibido, y eso hizo, que la comunidad crezca, y que nos hayamos mantenido, haciendo clases gratuitas, hasta ahora, más de, ya, 18 meses, por lo menos, un poco más, más de 20 meses, pero, este, eso también ha sido, le ha dado sostenibilidad, al, al sistema, ¿no? Y no, no, no lo digo este, porque estoy con dos mujeres, sino, yo siempre he trabajado, con equipos, de mujeres, principalmente, en labores, donde había que tener, alta responsabilidad, y compromiso, ¿no? Y los varones, son también, bueno, sí, creatividad, y todo este tema, el tema informático, se meten muy a fondo, y, y sacan productos, ¿no? Pero, lo que me ha dado sostenibilidad, siempre ha sido, equipo de mujeres, entonces, yo creo que, es un balance, ¿no? Y hay actividades, en las cuales, ahora, que hay que hacer, multidisciplinarios, y por eso le digo, a los varones, ¿no? Pongan las barbas en remojo, porque siempre, el varón, ha dedicado, a una actividad, y no ha querido, hacer más de una actividad, y se le ha dejado, inclusive, en la casa, a la mujer, para que vea, la finanza de la casa, el futuro, la planificación, y el cuidado, y todo eso, entonces, le ha dado una mente, multidisciplinaria, que es lo que se requiere, ahora, en este mundo, ¿no? Una multidisciplinaridad, entonces, es por eso, que ahora los hombres, también lo ves, que están también, interesados, en aprender, muchas otras cosas, ¿no? Yo he tenido que aprender, hasta cocinar, así que, no hay problema. Más, más, más hombres, como Alberto, por favor. O sea, verdaderamente, has aprendido recién, a cocinar con COVID, es lo que veo. No, 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 yo quería decir también, de que realmente, el hecho de que, has dicho una palabra, Alberto, que la mujer es más responsable, yo creo, piensa en la familia, en el trabajo, en el futuro, y en general, en las universidades, en las escuelas, se ve siempre, la responsabilidad de la mujer, eso, pienso, somos un poquito más responsables, pienso, no sé, si todas, pero bueno, lo que quería yo, decirle a Libis, de que, estamos viviendo un momento, difícil, estamos viviendo un momento, de incertidud, o sea, de dudas, de qué es lo que vamos a hacer, en el futuro, yo creo, necesitamos más investigación, en América Latina, necesitamos creatividad, creatividad, yo creo que somos creativos, los latinoamericanos, pero, es que, no sería bueno, que dentro de esos cambios, que estás diciendo, que tenemos una educación, del siglo XX, o del siglo XXI, que podría, o sea, introducir cambios, por ejemplo, los niños, podrían, a estas edades, pueden aprender, a programar, pueden aprender, conocen el teléfono móvil, mejor, que los padres, hay un caso, en el Perú, que lo pongo, muchas veces, de ejemplo, de que, por ejemplo, un colegio, en Lima, los profesores, y los padres de familia, a veces, no sabían dominar, el teléfono móvil, pues, bueno, eran los alumnos, que daban las clases, una vez por semana, tanto a sus profesores, como a sus padres, porque si le pides, en casa, a tu hijo, por favor, enséñame, cómo funciona esto, otro decir, ah, no tengo tiempo, pero allí, no, era un grupo, ellos, los chicos, eran los profesores, de los padres, y de los profesores, les enseñaban, a programar, los teléfonos móviles, o sea, una serie de cosas, verdaderamente, unos ejemplos magníficos, pero un ejemplo, que a mí, siempre me llama la atención, o sea, yo trabajo mucho, con la India, es un país, que me atrae mucho, por la capacidad, que ha tenido, de crecer tanto, en todos estos años, en las universidades, no te dicen, ven a inscríbete, ven a estudiar, ingeniería, física, te dice, ven a divertirte, con nosotros, para crear, oye, esa es, esa es la clase, de mensajes, que tenemos que dar, a las niñas, que no es una tortura, ir a la universidad, sino, esa creatividad, que pueden crear, lo que ellas quieran, conteniendo, un conocimiento, de base, eso es lo que tenemos, que tratar de decir, nuestro alumno, piensas tú, que verdaderamente, podríamos hacer, una nueva educación, en ese sentido, en América Latina, claro que sí, claro que sí, y quiero decirte, que mencionaste a la India, y precisamente, hay un, hay una, una anécdota, y ahora, ahora se me pierde el nombre, estaba tratando de recordar, mientras hablaba, se me pierde el nombre, pero, creo que era, Siddhartha, ahora no me acuerdo, y voy a acordarme, en este momento, no, pero, interesante, que miremos el proyecto, que está haciendo él, que ha venido haciendo, él dice, yo salía todos los días, de mi trabajo, y a la vuelta, al tomar mi automóvil, veía siempre, a unos niños, su empresa, quedaba a las fueras, de la, de Delhi, de la ciudad, y, niños muy pobres, y él decía, siempre los veía descalzos, jugando, totalmente llenos, de tierra, y se me ocurrió, proponerle al gerente, colocar un computador, en las afueras, de la empresa, un computador, en inglés, y ver qué pasaba, y lo hizo, y, y, y para cortarles el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, increíblemente, luego, a los seis meses, que fue la medición que él hizo, ya los niños sabían inglés, porque el, el, el computador estaba en inglés, y ya los niños sabían manejar el computador, sin necesidad de un manual de usuario, sin necesidad de un profesor, qué bonito, esa experiencia, él, él, él la, él la tomó, hoy tiene muchos puntos igualitos, en toda la India, estoy buscando el nombre, pero, eh, está buscando, estoy buscando el nombre para que, para que lo tengamos como referencia, se los debo, eh, pero hoy él tiene, eh, él tiene ese proyecto, al que está llamando, el computador en la pared, lo llama simplemente así, y, fíjense lo que, las conclusiones, es decir, los pelados no necesitaron, los niños no necesitaron, eh, un profesor, solamente necesitaron tener la herramienta, él está replicando, en este momento, el proyecto para física, es decir, para, para trabajar en educación, cinco niños en toda India, y, y eso, hace parte, de, de, de esa creatividad, de esa innovación, de esa necedad propia de los niños, interesante que, eh, lo que diga, porque es una realidad, de la que no nos podemos defender, muy interesante, eh, sin embargo, es importante que, que también tengamos claro que, eh, en Latinoamérica hay un problema, y es un problema de, de dinero, es un problema de recursos, eh, y que yo pienso que por ahí debemos comenzar, porque sin recursos va a ser muy complicado, sin recursos va a ser muy complicado, pero sí, eh, tengo, tengo la, la plena, la plena, eh, seguridad, de que, de que los niños, y, y esos proyectos de programación, esos, esos, esos programas de programación computacional, a esa edad, sin duda, son mucho más eficientes, eficientes, y con mucha más calidad. Exactamente. Sin duda. Gracias. Alberto. Es el proyecto Pratantro, de la India, pues, he escuchado de ese proyecto de la India, donde, este, empezaron a hacer un experimento, y le daban recursos a un grupo, y empezaron a desarrollar, después lo extendieron a, a desarrollo de sistemas, de programas en computación, y empezaron a desarrollar. O sea, lo, lo que le digo, ¿no? Igual que lo que hicimos acá, le dimos herramientas, y la gente, eh, accesa, y tenemos muchas personas, pues, agradecidas por la, por la oportunidad que se les dio de aprender estas, estas herramientas digitales, ¿no? Entonces, yo creo que, este, a veces, a veces las mismas soluciones que hay, de las mismas personas, son más efectivas que las que vienen de un programa, de un ministerio, y eso creo que también tiene que ver, había un economista, eh, Javier de Sala y Martí, un economista español que escribió un libro, La Economía Colores, y él decía, ¿no? Que el 71% de las iniciativas de mejora de innovación, viene de la gente común y corriente, de los empleados de una, de una fábrica, eh, de cada uno de los que tocan al cliente, o tocan al proveedor, o tocan, eh, la producción, y no la escuchamos a veces, ¿no? y que solo un 8% vienen del sistema ahí, más de formal, aquellos que nos dicen que es la panacea, los grandes laboratorios, en realidad, las ideas de emprendimiento vienen de ahí, sino que muchas veces ellos captan esas ideas, y luego las desarrollan, pero en realidad, los que tienen esas iniciativas, son la gente común y corriente, la gente que estamos viviendo el día a día, entonces lo que falta es un poco más de recursos, para poder desarrollar este tipo de proyectos, bueno, creo que Rosita, el tiempo nos está venciendo, exactamente, agradecemos enormemente a Libby, muchísimas gracias por, por toda, por compartir con nosotros lo que está pasando en Colombia, y lo que está paseando el mundo, pero quisiéramos darte la oportunidad de decirnos unas últimas palabras, de despedida, adelante Libby. Sí, yo le doy las gracias de nuevo a Universal TV, qué bonita conversación, y estas son las cosas que hay que replicar, y que hay que socializar, y que hay que hacer trascender, que es bien importante que las hagamos trascender, que no nos quedemos en los simples espacios necesarios, y muy útiles, para decir esto, para decir lo que pasa a nivel latinoamericano, para compararlo con lo que nos conocemos en Europa, donde está Rosa, para mirar que como latinoamericanos, nos une mucho más que un continente, porque son los problemas, son los problemas iguales, a pesar de que somos un poquito diferentes culturalmente, gracias una vez más, aquí estaré yo siempre para apoyar en lo que básicamente necesiten, muy orgullosa de que en nuestra Latinoamérica existan espacios como estos, y direccionado precisamente a lo que hoy sugiere la UNESCO y la ONU, de mirar a esas estrategias sur-sur, que son las que hoy precisamente estamos trabajando con estos espacios, con estos eventos que se generan desde las redes sociales, así que muchísimas gracias por la invitación, y es un hasta luego nomás. Muchas gracias. Alberto. Sí, bueno, yo quería, te he puesto mi WhatsApp ahí en el chat, porque me gustaría que en otro momento hablemos también acerca de estos proyectos de desarrollo, como este Club Docente Digital, y también en un congreso que hemos tenido, Rosita ha sido la moderadora de un encuentro de mujeres por la tecnología, o sea, en realidad hay un tema muy interesante, donde hay que sumar esfuerzo, aquí ya no es un tema de género, no es un tema de edades, no es un tema de gobiernos, es un tema de que nosotros, profesionales, empresarios, que tengamos esa visión de querer hacer cosas, por mejorar esta calidad de educación, nos unamos, pero creo que no esperemos a que venga un dispositivo de gobierno para que lo hagamos, hagamos, y nos gustaría que ya tenemos Perú-Ecuador, a través tuyo, que también Colombia participe, de esta iniciativa, de esta red de clubes, clubes de profesionales y empresarios, por el desarrollo personal. Muchas gracias, Libis, y esperamos tenerte próximamente. Sí, yo también quería agradecer a Libis, y gracias, y Alberto, disculpa, no te presenté al principio, pero somos los dos en el programa, y en fin, me alegro que estés siempre con nosotros. Yo quería decir simplemente que, igualito, Kennedy dijo una vez, y siempre recordaré sus palabras, que dice, no esperes lo que el gobierno haga por ti, pero ¿qué haces tú por el país? O sea, siempre esperamos cualquier cosa, sí, pero el gobierno no hace eso. ¿Por qué tiene que hacerlo el gobierno siempre? Cuando iniciativas como la de Alberto, iniciativas como la que estás haciendo tú, y de verdad, yo también a nivel, a veces fuera del Perú, pero estoy ahora más cerca de Perú, siempre para tratar de divulgar estas iniciativas. Yo recuerdo que en los años 2000, yo viajaba por los aeropuertos, porque trabajaba en la aviación, siempre me llamó la atención, Asia se estaba preparando, porque cuando tú pasabas por un aeropuerto asiático, encontrabas niños jugando, los niños, que los tenías que, que el lugar de esparcimiento, eran computadoras, que a veces solamente tocaban, y palpaban, y hacían así, llegabas a Europa, y en los lugares de esparcimiento, eran esas bolas plásticas, donde los niños se tiraban, jugaban, qué diferencia en Asia, ya estaban hasta en los aeropuertos, educando a los niños a conocer una computadora, a saber que puedes dibujar, en cambio, en Europa, y en el mundo occidental, todavía teníamos eso, yo creo que tenemos que comenzar a prepararnos nosotros, preparar a nuestra juventud, a nuestros niños, a las mujeres, y todo, tenemos que cambiar, como tú lo has dicho varias veces, Libis, tenemos que cambiar de mentalidad, todos, a todos los niveles, verdaderamente, necesitamos nosotros hacer cosas por el país, como lo están haciendo Alberto, como lo estás haciendo tú, muchas gracias, por haber estado con nosotros, y esperemos, tenerte otra vez, muchas gracias, y saludos, mil gracias, mil gracias a todos, la foto, la foto, a ver, un momentito, a ver, sonrían, sonrían, listo, ok, muchas gracias, ok, quiero tomar una, quiero tomar una, de mi momento, a ver, listo, muchas gracias, buen fin de semana, que estén bien, y tú también, sí, sobre todo la salud, gracias, adiós, muy buenas tardes, buen fin de semana, hasta luego, vamos a ver,